¿Qué es el teorema de Pitágoras? Hola, ya, ahí. Primero refresquémonos un poco porque hace demasiado calor. Y arreglar todo esto mientras te cargo me canta, ¿ya? Toma. Voy a ir con tu calculadora científica. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? A ver, resúbelo eso. El trinomio cuadrado perfecto. Y ahora vamos a empezar, Logan. ¡El Logan! ¡Hola! Pero vamos a apagar ese aire para que no se nos filtre. Es una porquería de sonido. 5, 4, 3, 2, 1 y... ¡Acha! Yo soy Logan. ¿Estás con sueño? No vas a dormir hasta que terminemos de grabar, carajo. Aprende cómo es el mundo del espectáculo. Tú vas a ser el próximo Michael Jackson. Explotado. ¿Qué tal, YouTube? Yo soy Logan. Él es Logan. Y esto es Logan y Logan. ¿Sí sonreíste? Bueno, chicos, sin más ni más, estamos aquí porque muchos de ustedes me lo pidieron. Cuando hicimos el directo, por ejemplo, mil comentarios me pedían al verdadero protagonista del canal. Porque no soy yo. Es... Él. ¡Un aplauso para Logan, que está aquí con nosotros! Pero está con sueño. Logan, un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Por qué me haces quemar mal frente a la cámara, mal que sea? ¡Bravo! Chicos, disculpen. Está con sueño. Ya. Tengo un poco de café para que no te duermas. Toma, toma. Bueno, pues chicos, estuvimos celebrando el primer añito de Logan. Así que, por favor, tosen sus casitas. En este momento, aplaudamos al unísono. ¡Eguida el santo! ¡Bravo! ¡Caca! 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 ¡Cacaroto! ¡Cacaroto! Bueno, pues entonces estamos matando dos pájaros un tiro. Porque Logan es el protagonista de este nuevo video y estamos celebrando que él cumplió su primer año. Podríamos decir que es un aniversario de Logan y Logan, pero no del canal, sino de Logan y Logan. O sea, porque es un año y lleva un año conmigo, entonces... Aniversario de Logan y Logan. Así me explico, ¿verdad? Y pues nada, adivinen de qué tema le hicimos la fiesta a Logan. Exacto, de Mandingo. ¡Oh, no! No, obvio, de Wolverine. Logan se disfrazó de Wolverine. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya dice sus primeras palabritas ¿Cuál es tu primera palabra? ¿Por qué? ¿Por qué? Me salió un niño salvaje Como Donnie el de los strawberries A ver Logan Di caca Di caca 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 Y en este año que hemos pasado Logan y yo juntos Mi vida ha cambiado obviamente Soy padre por primera vez con este niño Y más allá de sentimentalismos cojudos Es una gran experiencia tener este niño Porque yo no lo veo como un bebé Yo lo veo como mi compañero Como mi amigo ¿Sí o no lo dan? ¡Chócala! 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 ¡Eso! ¡Chócala! ¡Chócala! Yo lo veo como mi compañerito Este muchacho Hacemos todos juntos Nos bañamos juntos Hacemos pis juntos Hacemos caca juntos Hacemos todos juntos Caca Sí, caca es su palabra favorita Hay tres teorías por las que creemos Que Logan dice caca La primera Es porque le decimos Logan Cuando quieras hacer popó Di caca Y te ponemos en la basenilla Esa es una La segunda teoría Es que todo lo malo Es caca Si él va a coger algo del piso No, caca Si vemos a alguien besándose Caca Si vemos a la abuelita Caca Entonces todo es caca Y se le queda lo de caca Y la tercera teoría Sería que vemos Dragon Ball Z Y a cada rato Vegeta le dice ¡Maldito cacaroto! Y él no alcanza a decir cacaroto Solo dice caca ¿Qué o no? Pero la fiesta de Logan Estuvo chévere chicos Hubo cosas muy buenas Fue la primera vez que le celebro El cumpleaños a algún hijo Y bueno Le quisimos hacer algo Para que él no diga De grande que somos tacaños Y no le hicimos nada Y fue una reunioncita Muy humilde En realidad Vinieron los amigos más cercanos Las familias más cercanas Y era eso O photoshopear nuestras fotos Y plasmarlas en alguna foto de Disney O alguna vaina Le dieron de llapa Su primera guitarra Ese es el man ya Está afinando Aunque más parece que vaya a tocar algo De Julio Jaramillo Que de Nirvana Pero Pero con algo se comienza Pues no Y como ven Ya tiene más cabello Se le forman los alerones Esto es porque le vamos a hacer El peinado de El peinado de Wolverine Oye a ti Te dijo mi flor Y pues Ya se para Esperen Esperen Ven acá Ahí Párate 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 ¿Por qué me haces quedar mal? Bueno este video realmente Iba a ser algo corto Y significativo Para muchos de ustedes Que me pedían La aparición de Logan Por fin en el canal ¿Y por qué no lo saco más seguido? Dos cosas Una porque estoy tratando De variar mucho Variar mucho Las cosas que hago en el canal Que me gusta mucho Dar mucha variedad Aparte los gameplays Todos los miércoles Trato de subir algo distinto Para que ustedes se entretengan Que esa es la idea Pues no Y otra Es que es difícil Como se habrán dado cuenta Solo en este videito Es difícil grabar con Logan ahora Cuando tenía meses Tres Cuatro meses Lo sentaba en mi pierna Y ahí se quedaba quieto Todo el video Y no decía nada No chistaba nada Ahora como se dan cuenta Hace de todo Hace berrinche por todo Reclama por todo Habla Grita por todo Se mueve Quiere andar de un lugar a otro Si no fuera porque tiene la guitarra ahorita O su calculadora científica ahorita No estuviera aquí conmigo ¿De eso quieres? Caca Caca ¿Dónde? No, eso es un pajarito Está viendo un pajarito por la ventana Ah, se fue el pajarito Ahí hay otro Mira Un pajarito Que todo se da cuenta Todo aprende Todo imita Logan, hazle ojitos a la cámara Ojitos Ojitos Uy Háganle ojitos a la cámara Eso, mi amor Otra vez ojitos a la cámara Ah, esta es otra Caballito Le encanta que le hagan caballito Digo caballito y ya se empieza a mover Y bueno, por eso Es que ya no grabo muchos videos con Logan Pero voy a tratar de De utilizarlo más seguido Utilizarlo Como una herramienta Un poco más seguido a Logan O por lo menos en los directos Que haré muy pronto Estará Logan Y realmente significará Que es Logan y Logan Así que pues nada chicos Gracias por haber visto el video Gracias aunque fue corto Muy significativo para mí Y yo sé que para ustedes también Porque Logan es el protagonista Ustedes lo querían ver a Logan Logan Es la mente maestra Detrás de todo esto Así que Tenía que hacer su aparición Gracias por Por seguir aquí muchachos Gracias por sus suscripciones Gracias por sus comentarios Sus likes Y por compartir el video Con todos sus amigos Gracias por los favoritos Que nos dan Y nada Eternamente agradecidos Ambos Ya un añito de vida Logan Va para más Muy pronto Él hablará Ante ustedes Y pues Ya vivo yo Nada chicos Gracias por ver Logan y yo Nos despedimos Esto fue Logan Y Logan Chau Gracias por ver